¡Fuera de mi casa, puto loco! ¡Torretas! ¿Me estás poniendo torretas? ¿A mí? ¿Que soy el único que te quiere y te aprecia en este mundo? ¡Fuera de mi casa! Yo no te he robado nada, ¿vale? ¡A mí! Si el puto bicho te ha abandonado, es tu culpa. ¿Con qué esas tenemos, eh, Alexby? ¿Con qué esas tenemos? ¡Fuera de mi casa! No puedes romper ni un bloque, no tienes la razón legal. Vale, no tengo la razón, ok. Tengo la razón legal. ¡Tru! 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 Escucha, cuidado. No, pero que... No, no.